En canal Universidad Insurgentes, las noticias vuelan. Mi amigo Héctor se enteró que venía y vino a recibirme. ¿Cómo estás Héctor? Bien, bien, gracias. ¿De qué licenciatura eres? Contaduría, a la mejor. Eso es todo. Pues ya saben de qué va a tratar el programa del día de hoy, aquí en el plantel Vía Morelos. ¡Comenzamos! Amigos, pues ya Héctor nos trajo aquí con nuestros compañeros de la licenciatura en contabilidad y tengo unas preguntas por hacerles. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuál es tu nombre? Margarita. Oye, Margarita, ¿qué tan importante es la contabilidad en el mundo empresarial? Pues yo digo que es muy importante porque nosotros tenemos que estar conscientes de la situación económica de nuestra empresa, ¿no? ¿Tú por qué decidiste estudiar contabilidad? Me llamó mucho la atención porque pues nos da muchos puntos de vista en los cuales nosotros podemos analizar pues muchas cosas realmente, ¿no? Desde qué podemos hacer, si contamos con recursos, si no contamos con ellos, cómo podemos economizar. Por eso a mí me llamó la atención esta carrera. Muy bien. Oye, yo tengo una pregunta. ¿La contabilidad es una profesión fácil o difícil? Este, bueno, si le tenemos amor, todo es fácil. ¿Qué habilidades debe de tener alguien que quiera estudiar contabilidad? Este, más que nada habilidad con los números. Liliana, cuéntame, ¿a ti se te hizo fácil o difícil la licenciatura en contabilidad? Es un poco difícil porque no cualquiera tiene la oportunidad de ser contador porque es un arte. Y pues es bonito aprender cada uno de, bueno, saber los balances y todo eso y comparar los estados financieros de cada mes. ¿Tú por qué hiciste estudiar contabilidad en Universidad Insurgentes? Ah, porque, en primera, porque es un ambiente muy agradable estar aquí con mis compañeros y con los profesores. Y aparte porque, por el programa que manejan, nos explican muy bien a todos. O sea, por lo mismo de que somos pocos, tienen la posibilidad de explicarnos bien. Dilan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, cuéntame, ¿tú siempre fuiste bueno para los números? Sí, si los analizas, se te hace fácil. Entonces, ¿para ti se te hizo fácil la licenciatura? Sí. ¿Y a ti dónde te gustaría trabajar? En el gobierno, en la hacienda. Muy bien. Pues ahora vamos con Sabrina, que siempre tiene información importante para nosotros. Si en tu casa comienza a escasear el dinero, no necesariamente necesitas buscar otro trabajo. La solución consiste en acostumbrarnos a llevar una contabilidad mensual y ser conscientes de nuestros gastos. Lograrlo es muy sencillo. Lo primero que puedes hacer es establecer con la mayor exactitud posible cuáles son tus necesidades. Tal vez solo quieres llevar las cuentas y que todo cuadra a fin de mes. O quizá quieres controlar hasta el último peso que gastes y así obtener el mayor rendimiento de tus ingresos. Si tu pasión es la contabilidad, Universidad Insurgentes te da las herramientas para que te conviertas en un excelente contador. Yo soy Sabrina y me dio gusto estar contigo. Amigos, ¿quién me puede decir dónde puede trabajar un contador? En una empresa. ¿Dónde vas? En un despacho contable. ¿Dónde vas? Pues realmente tiene muchas áreas. Nuestra carrera es un mundo amplio de posibilidades, porque desde lo contable hasta lo administrativo. O sea, tenemos una gran variedad de áreas en las que podemos trabajar. Muy bien, maestra. Cuéntanos del campo laboral de un contador. Bueno, un contador puede desempeñarse tanto en el ámbito público, como lo mencionaban los chicos, en el sector de cualquier dependencia gubernamental, pero también en el sector privado, cualquier empresa. No obstante, también ellos pueden ser trabajadores independientes o, ¿por qué no?, hasta poner su negocio y saber cómo desarrollarse ampliamente. Bien, lo mencionaban, no solamente es la parte de la contaduría, administración, impuestos, finanzas, derecho fiscal, en materia de auditoría, costos, por mencionar algunos. Maestra, ¿qué tal ha ayudado la tecnología a los contadores? Realmente la tecnología ha sido muy benéfica, ya que nos evita esa parte de que antes era todo muy manual, muy tedioso. Sin embargo, no hay que perder de vista que, aunque sean programas, quien ingresa la información es el hombre. Entonces es importante que ellos sepan adecuadamente, como decían anteriormente, arrastrar el lápiz, para que puedan ingresar adecuadamente la información y los softwares sean una excelente herramienta de apoyo a la contabilidad. Ya, cuéntanos para finalizar, para nuestros compañeros que nos están viendo y les interesa contabilidad, un poquito de las materias que llevan, del plan de estudios. Bueno, en la contabilidad ves todo el panorama desde asociarlo con la vida cotidiana, porque finalmente todos llevamos la contabilidad por el simple hecho de tener dinero, cómo lo gastas, cómo lo ahorras, si lo inviertes. Y algunas de las materias son desde contabilidad básica, impuestos, costos, un poquito de derecho, administración, parte de personal. Entonces es muy amplia la gama de estudio, el campo de estudio de la contabilidad. Pues muchas gracias, Noita, muchas gracias a los compañeros, a Héctor que nos recibió por acá, y pronto estaremos visitando tu plantel. Esto es Canal Universidad Insurgentes.